...de diciembre y nada, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, es la información que nosotros teníamos. Claro, claro, como les digo, todo el mundo especuló eso, pero como les dije, de un principio no había fecha, no había qué día iba a llegar, no había cómo demostrar, no había pruebas, ¿no? Todavía eso lo está viendo el abogado y mi abogado es el que da el papel y el documento que estamos esperando. ¿Y qué te ha dicho el abogado más o menos? ¿Que ya puede volver ya para los juicios o todavía hay que esperar un tiempo? No, todavía hay que esperar un tiempo. ¿Un tiempo cuando se refiere a cuánto? Porque he escuchado a una vidente vaticinando que llega de todas maneras a Lima. Dios quiera, en verdad, Dios quiera que llegue, en verdad, no sabes cómo le extraño, desearía que llegue, no sé, así sea... El embarazo, el embarazo. ¿Has pensado ir a visitar a Gracie por Navidad o por Año Nuevo? Mucho, la verdad es que sí, sí quiero ir a verla, no quiero pasar Navidad ya con ella y Año Nuevo también, ¿no? Pero, ¿qué es lo concreto? Porque ya estamos 18, ¿no? Ítalo, un favorito, agarra un poquito más abajo, porque está con tu respuesta es con preguntas, pero ¿por qué no? Claro, porque estamos 18 ya de diciembre. No, sí, sí, o sea, estoy pensando, estoy pensando en ir para allá. Pero no solamente es pensar, o sea, ¿por qué no puedes ir de repente, quizás, bueno, como está la... No, es que tuve que hacer algunas cosas acá, todavía estoy haciendo algunas pausas y en algunos de estos días... Entonces, ¿no vas a ir a pasar Navidad con tu esposa? No, sí voy a ir, pero todavía, hasta el día lunes que termino de hacer unos papeles que tengo que hacer. Ah, ok. Mira, otra cosita, se dijo que Gracie había tenido una complicación con el embarazo y que había estado en la clínica. ¿Qué es lo que realmente pasó? Ah, bueno, sí, tenía como un pequeño sangrado, que era como una amenaza de aborto, ¿no? Eso lo vimos, creo que ella también lo dijo acá, pero ahora está bien, ahora está bien, el bebé está creciendo, está sanito, ya tiene... ¿Cuánto tiempo tiene? 10 semanas y 5 días. 10 semanas. Vienen a ser más o menos... Yo no como mucho el tema, 10 semanas, ¿ya se ve más o menos la barriga grande o todavía puede ser...? Depende, depende de cada mujer, pero todavía la barriga empieza a crecer cuando eres primeriza, yo creo que a partir de los 3 o 4 meses. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque justamente hasta hace poquito todavía sigue la pregunta, ¿no? Si es que estuviera embarazada, si es que está embarazada, entonces yo digo, pero es tan sencillo como que la barriga te tiene que crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo está su barriga? ¿Qué es normal? Sí, sí, sí. ¿Crece? ¿Está grande? Sí. ¿Sí? Siempre dejan en duda el embarazo de Greicy y, bueno, hubo un laboratorio que mostró los resultados. ¿Por qué crees que insisten muchas personas en decir que este embarazo es una mentira? Hola. Bueno, ese es cada quien con su opinión, pero ella en verdad en sí está embarazada, hay pruebas. Ayer se ha hecho una ecografía. Ayer, ayer. ¿Quién salió una ecografía? Cuéntanos. Chicos, vamos a escuchar un audio. A ver. ¿Todavía no lo tenemos? Bueno, ella se ha hecho la ecografía ayer. ¿Y qué es lo que sale? Salió muchas cosas. Salió el... Bueno, yo no sé ver mucho de eso porque... Bueno, es la primera vez también que vas a ser papá, ¿no? Y claro, se le ve al bebé, se le ve su cabecito, su perpito, su manito. Ayer estaba yo con ella conversando y ella fue, pues, ¿no? Y estábamos, este, vía videollamada. Ya. Y ella fue y estábamos con el ginecólogo y ella me mostraba. Oh, fue muy linda, en verdad. Se le nota súper emocionado. Pero sí, vamos a escuchar un audio de Milena, por favor. A ver, escuchemos un audio. Yo no soy, yo no soy la que estoy, pues, en Sky diciendo que estoy a punto de abortar, que otras personas me... Gracias a esas personas estoy mal. Y sin embargo, pues, mi marido estaba paseándose por todos lados y yo todavía tengo la fuerza, ¿no? De salir a hablar y todo eso. Así que, mira, realmente yo no voy a hablar de cara de bola, de verdad. Ella anda en su mundo. Cara de bola. No, pero ella... Yo estoy en el mío. Ella está pasando por... Somos diferentes. Mira. Somos de camadas diferentes. Pero... ¿Qué piensas de eso? Wow. Bueno, yo no puedo hablar de la señorita porque... Como le dice a mi esposa, este... Bueno, en ese mayor aspecto del insulto, bueno, ¿qué clase de persona será, no? Esa señora. Pero bueno, yo no tengo nada que decir a la... A la imitación de Michael Jackson, ¿no? ¡Uy! Imitación de Michael Jackson. Lo bueno que no es que tú digas nada que decir. Imitación de Michael Jackson. Me muero. ¿Sabes que esto va a desatar la respuesta de Milena, no? Eso que le diga la imitación de Michael Jackson. No sé. Yo no sé. Como te digo, ella insulta a cada rato, nos pará. Entonces... Y pone en duda el intento de... Bueno, de la amenaza de aborto que tuvo tu esposa. No, no. La verdad es que sí tuvo una amenaza de aborto. Eso, este... El ginecólogo le dijo que se cuide mucho, que tenga mucho cuidado. Le recomendó algunos medicamentos para que ella tome, para que su embarazo sea más fuerte, ¿no? Y, bueno, ahora, como te digo, está bien, estamos bien. Está perfecto. El bebé, este... Como te digo, ayer lo vi, se le vio todo su cuerpito, su manito. Yo no soy mucho de... Como soy padre del primerizo. Claro, aparte... Perdón, perdón, Tiche. ¿Dónde está ahorita viviendo, Gracie? Ahorita, donde siempre ya cambió. Dice que volvió a Bucaramanga, ¿es verdad eso? No, no, no. No, no está allá. ¿Ella está en Bogotá? ¿Ah? ¿En Bogotá está? Sí. Está en Bogotá. Y no te ha gustado... Ahora, otra cosa. Perdón la pregunta, ya, pero yo soy como televidente y te pregunto también esto. Supuestamente ella se va del país porque no tenía de cómo sustentar ingresos. ¿Alla cómo vive? ¿Tú te encargas de allá? ¿Ella tiene familia allá? ¿Cómo está subsistiendo allá, embarazada aún? Claro, claro, claro. Bueno, sí, yo soy... Bueno, su familia de ella, aparte, la familia que tiene acá en Perú, la apoya, yo también la apoyo, mi familia también la apoya, o sea, entre todos, hacemos lo posible para que ella esté bien, para que ella se mantenga allá, por el bebé, por cómo está ella su situación. Yo sé que a veces piensa que, pucha, que... Bueno, nosotros somos los que vemos eso, ¿no? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque se decía mucho, acá también lo dijo, Norel va, viene, se va. Claro, ¿por qué te preguntaba esto? Porque se decía todavía que ella está segura que la mantiene porque hay viajes de ida, hay viajes de vuelta, en avión, quien la mantiene, tú estás aquí, no sabes... Bueno, yo tengo acá unas imágenes, siempre he hablado de que el laboratorio Suiza Lab y la doctora Claudia Yanoli fueron los que presentaron los resultados del embarazo, y conozco a la doctora Yanoli, yo dudo que se preste para inventos de supuestos embarazos. Bueno, acá me acaban de pasar, ahí, a ver, a ver, aquí está, a ver, chequen bien, esa es el tamaño actualmente de la barriga de Greicy Ortega, no es una barriga como la que puedo tener yo de una barriga de gordura, es una barriga de embarazo. Y como les digo, la doctora Yanoli presentó los resultados del embarazo y efectivamente Greicy está embarazada, ¿se podría dudar de los resultados? No creo, no creo, no creo, no, no, mira, una foto del bebé en la pancita, de la ecografía, mira, 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 qué emoción, ¿no? Cuando te lo beso, primera vez. A ver, como que no sé, a ver. Sí, ayer estaba viendo con ella y es una emoción grande porque le escuchamos el corazoncito que la te va rápido. Ahí está. O sea, es una experiencia maravillosa y muy bonita, ¿no? Como lo escuchamos hablar ahí de lo emocionado, no creo ya, más los resultados, más la barriguita, más lo que muestra Carla acá, yo no creo que eso sea un invento. No, yo también creo que ella está embarazada. Bueno, ahora lo que mucha gente puede pensar es que si el bebé es tuyo o no es tuyo, sino de... Ah, bueno, una, este, Luisa, la diosa del amor, que es una vidente, escuché que dijo que el hijo es de Edwin y no es tuyo. Oh, Dios, no es la misma historia. Bueno, eso te pregunto, no es que yo lo estoy diciendo, te pregunto, ¿no? Bueno, la, puede ser muchas cosas, ¿no? Además, este, yo sé que ese hijo es mío, 100%, ese, este, ella, la señora, puede suponer, decir, hablar, lo que sea, la gente puede opinar, pero no, ese hijo, este... Además que todavía van a continuar con el tema del ADN, ¿cierto? Sí, exacto. Como te digo, nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros estamos en duda, ¿no? Para nada. Lo vamos a demostrar para demostrarle a la gente y ponérselo en la cara. No, obviamente, refregarse en la cara a la gente. Y decirle a la que está, ¿no? Ustedes saben que con pruebas se dice todo. Así es. Claro que sí. Ítalo, y después de lo que pasó con su papá, ¿sabes si Greicy se ha vuelto a comunicar con el señor José o la familia de Greicy le ha prohibido que, aunque ni siquiera por teléfono se haga? La verdad, no sé si se ha vuelto a comunicar con su papá. ¿No te ha contado? No me ha contado nada, ella no me toca ese tema porque, este, lo que pasa es que ella es muy... Ahorita está con unos, este, unos cambios de... De ánimo. De personalidad, de ánimo, exacto. Dime, ¿y con quién se la ha agarrado? Conmigo. Uy, felizmente que no es... Por eso es que creo que duda... ¡Qué raro! Por eso es que creo que duda ahí, tal vez viajar a Colombia, creo que prefiero más así los 30. No, sí, conmigo para renegando, entonces... Se va a parecer a ti, entonces. Claro, me para renegando, me para... O sea, conmigo se la agarra. Discute contigo. Claro, exacto. Yo discuto con ella, pero a veces trato de aguantarla, pero a veces yo también... Aguantarla. Claro, a veces yo también me tengo, ya me dejo llevar por ella, entonces renegamos los dos y... Pero tienes que apoyarla, porque una mujer embarazada es así. Apóyala, tienes que entender. Si no se la agarra con el esposo, ¿con quién se la va a agarrar? Claro. Entiéndela, así en la mujer es complicada. Además, mientras más se la agarre contigo, esa criatura va a ser tu clon. Exactamente. Y recuerda el dicho, mujer que no, no es mujer. Quítalo, en caso que no puedas viajar para Navidad, yo sé que son momentos difíciles e incluso ha sido un año trágico para toda la familia de Gracie, porque en realidad está involucrada Milena, su mamá, el hermano, el papá, la cuñada, las sobrinas. Ha sido un año trágico para todos ellos. ¿Cómo afrontarías ese momento de no poder viajar para Navidad y Año Nuevo? La verdad es que sería para mí algo muy triste, ¿no? No estar con mi esposa, con mi familia que recién estoy formando. Lo único que sí podría hacer es estar con ella, conversar con ella, seguir con ella, apoyándola a ella, estar en todo momento ahí cuando me necesite, ¿no? Entonces, este, pucha, me encantaría, te lo juro que voy a hacer todo lo posible. Yo no te voy a decir que no, pero voy a hacer todo lo posible para ir para allá. Todo, todo, así, fuese lo que fuese, voy a hacer todo. No puedo dejarla a ella, en verdad. Milena dio a entender que prácticamente Edwin Sierra mantiene allá a Gracie y a la amiga Francesca. No, para nada, para nada, como te digo, nosotros somos los que sustentamos su gasto de ella, ¿no? Nosotros somos los que vemos eso, ¿no? Por el bebé, ya le estoy mandando algunas cosas para que tenga para comprarse su medicina. ¿Y tú actualmente sigues trabajando en tu show y esas cosas? Sí, claro, exacto, yo sí. Ok, bien, estamos enlazados vía Skype con Gracie Ortega. Buenos días, Gracie. Ahí está, ahí está, ahí está. Hola, Gracie, buenos días, estamos en vivo en Hola a Todos. Se cortó. Bueno, ahí continuamos en un ratito. Ahí está. Gracie. Salvo que lo hagamos por teléfono. Perdón, no les escuché. Ah, bueno, buenos días, buenos días, Gracie, estamos en vivo en Hola a Todos. Te hiciste una ecografía el día de ayer, le estuvimos viendo acá, tu esposo está súper emocionado. A que llora. Sí, bueno, fue tan bonito verlo, escucharle a su corazón, verle sus manitas, sus pernitos, o sea, fue súper emocionante ayer, no lo podía creer, lloré la emoción de verlo. Pero, este, me dijeron que todo estaba muy bien, que, bueno, le mostraron su bolsito nasal, este, sus manitas, sus pernitas, todo, el cordón, todo, o sea, estaba perfecto. ¿Cuánto tiempo de embarazo exactamente tienes, Gracie? Diez semanas y cuatro días. Que viene a ser como un dos meses y medio, más o menos. Gracie, ¿y podemos ver tu pancita? Sí, porque dicen que... A ver, a ver, a ver, a ver. Que siguen diciendo, aquí en el país, bueno, ¿no? Ya hemos visto la foto, ahí está, mira, se puede ver algo, que en el Perú hay mucha gente que dice que es una mentira, que no estás embarazada. Bueno, no sé cómo me podría meter, este, un bebé dentro, pero la verdad, metiche, lo que puedan decir, terceras, cuerdas, por supuesto, ya no me importa. Porque, no me importa, porque la verdad, sentir la sensación tan bonita que sentí ayer y sentir con mi esposa, porque yo lo puse, lo llamé, y este, fue, fue única, que no me cambió por nadie. Gracie, ¿cómo es eso que te la has agarrado con tu marido, el pobre hombre está que se queja acá? Lo detestas. Ay, sí, no sé qué me pasa, lo que pasa es que estoy a la defensiva de todo lo que me dice, todo me parece malo lo que me dice, y estoy renegando todo el tiempo, pero a veces no me entiende, se pone a discutir conmigo y como que me lleva a la corriente, o sea, me lleva a la corriente de lo que yo estoy diciendo y ya, bueno, lo traigo. ¿Cómo haces con los antojos, Gracie? No, la verdad, te soy muy sincera, yo no tengo muchos antojos, lo único que sí tengo son, me dan ganas de arrojar y me dan muchos mareos, es lo único que yo te he visto. Ok, te esperábamos nosotros el viernes 12 de diciembre, supuestamente ibas a llegar a Lima para ver tus juicios con Milena y con la gente de Latina, ¿qué sucedió? ¿no se pudo? No, no, todavía no, todavía no se arregla eso, como te dije yo la vez pasada, eso me lo dejo en manos del abogado, en manos de Dios y en manos de la gente, este, de la gente, bueno, de eso legal, porque yo no sé nada de eso, pero, pero nada, todas las cosas se hacen lento, pero segura, y esperemos que pronto pueda estar allá con ustedes, y quizás no querían que vieran a Frankenstein, pues, Brinko 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 Brinko. Frankenstein, Frankenstein es Milena o Michael Jackson, la cosa es que Frankenstein o Michael Jackson, como le digas tú, ¿qué pasa que tiene que ver con la cara? ha dicho que allá en Colombia, que es un país muy caro, quien te mantienes Edwin Sierra. Ay, Metiche, ya estaba, ya estaba, mira, te lo juro que ya estaba más tranquila de dejar de escuchar ese nombre que Francis de Kevin Sierra, que otro, o sea, ya estaba supremamente tranquila porque hace, uff, no los escuchaba, pero... Hace dos semanas creo que no hablábamos. Pero la verdad, para decir la señora, no me importa, ahorita ya no me importa lo que pueda decir porque yo estoy pasando un momento demasiado bonito que lo que pasé ayer no, no lo pasa a nadie, entonces, este... ¿Qué es eso? Sí, mamá. Entonces, este... Claro. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, no, no, no me importa, no me importa lo que puedan decir, lo que pueda decir ella, lo que pueda decir el resto, no me interesa, que piensen lo que quieran, ahorita sí que piensen lo que quieran porque yo sé lo que realmente está pasando acá y lo que yo paso con mi esposo día a día, entonces, no, no necesito mostrarle pruebas para que ella sienta que... Gracie, ¿y a todo esto has vuelto a ver a tu papá? No, no, Carla, me trato de comunicar con él, pero no puedo, no me contesta el teléfono. No te contesta. Tú sabes que Milena ha viajado el martes allá a Bucaramanga, de repente no le permiten tu mamá, Milena, ¿no? Yo se lo dije a ustedes que no me permitían verlo, sí me duele porque va a ser una fecha importante que es Navidad, y en esta fecha me pongo un poco más sensible, pero nada, él sabe que haciéndonos, veamos, lo llevo a mi corazón y nada, que pase una bonita Navidad, ¿no? Gracie, Milena ha dicho que tú estás en Bucaramanga y no en Bogotá. Bueno, no me acertaría a personas que me puedan hacer daño, no me arriesgaría, me arriesgaría a mi hijo. ¿Pero dónde estás? ¿Estás en Bucaramanga o estás en Bogotá? Porque según Milena estás... No, no, no estoy en Bogotá, en Bucaramanga no podría estar porque ahí estaba, mejor dicho. ¿Y no pensaste en algún momento volver? No, Carla, yo creo que prefiero estar sola que estar allá. O sea, imagínate, si le prueben a mi papá a verme, ahora imagínate yo estar allá, ¿no? No hay forma. Hay una vidente que ha dicho que tú, que tu hijo es de Edwin Sierra y que muy pronto regresas al Perú. Bueno, esa... Hay muchas videntes, siempre se llenan la boca diciendo, ¿por qué agarran la noticia de todos los días? Y ahora, supervidente, adivinó de quién era el hijo. No, yo creo que mi hijo no es un objeto ni un premio de nadie, es una criatura que recién está empezando a crecer, no tiene la culpa de absolutamente nada. Y eso de estar poniéndote padres y decir, no, no me gusta. O sea, no me gusta porque yo quiero la tranquilidad de él y nada más. Aparte, tu esposo ha dicho que siguen firmes en la decisión de sacar ese ADN. Es que la decisión nunca se va a negar, Carla. Yo no tengo ningún problema de hacerlo. No hay marcha atrás. Vamos, podemos verte ahora sí, creo que la barriguita para que todo el público... No se veía bien, sí. No se veía bien hace un rato y queremos que el público vea que es una barriga de verdad, que no es un matrimonio truncado. No, sí. Ay, bueno, ya eso, ya... No, si estás así en 10 semanas... Ya tiene casi 3 meses. Vas a ser grande. Y hemos visto... A ver, a ver un poquito más de perfil. Claro, sí. Porque tú sabes que mucha gente duda todavía a pesar que te puedan ver abulgada. Ya está, ya. Con esa imagen tan tierna, vamos a un corte comercial. Vamos a un corte con esta imagen y regresamos. Ya lo dije, ya te gané. Continuamos con Ídalo Villaseca y via Skype desde Bogotá, Colombia, a Gracie Ortega con sus dos meses y medio de embarazo. Hace un panzón, ¿ah?